Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio ubicado en el corazón de la rampa habanera. Soy Rocia Amaro y lo invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. ¡Gracias! Nos acercaremos a Pequeño Teatro de La Habana que con más de tres décadas en la escena cubana continúa fiel a sus principios creativos y conoceremos de la multipremiada Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán donde nuevas generaciones de músicos dan rienda suelta a su talento. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Aquí en el estudio recibiré a Gabriela Rojas, musicóloga, autora de las notas discográficas del primer fonograma de la colección Uber de Blanc, un holandés errante que acaba de merecer varios premios cubadisco en su más reciente edición. Sí, hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales donde también contamos con usted. Es un reconocimiento que pocas instituciones en Cuba tienen, que es un reconocimiento al arte, es un reconocimiento a Eusebio que formó a tantos especialistas que hicieron posible devolverle el esplendor al inmueble y es un compromiso para la institución porque estamos exponiendo valores arquitectónicos en nuestro país a la par que exponemos la historia más reciente de la Revolución Cubana. ¿Qué es lo que ha hecho en la Revolución Cubana? Lo que ha hecho en la Revolución Cubana es lo más desgarrador que me ha podido pasar en la vida. Sin embargo, es lo que he hecho y lo que voy a seguir haciendo mientras esté con vida. Estamos todos selejos de gente funquero. ¡Hemos echado a raíces! La victoria tiene de especial la energía que transmiten los estudiantes. Y pienso que si eso no existiera, el Ayazbán no funcionaría. En el Vedado Capitalino, una casa que alguna vez perteneció a un capitán de la guerra de 1895, se convertiría más de un siglo después en el Centro Fidel Castro Rus, único de su tipo en Cuba. Esa institución abrió en noviembre de 2021 en esa casona del siglo XIX con gran valor patrimonial completamente restaurada. Así recobró su esplendor a la vez que se incorporaron elementos contemporáneos en las áreas de su entorno. Justamente por la calidad integral de la intervención realizada en el inmueble, esta obra mereció el Premio Nacional de Restauración de este año. Los detalles de inmediato. Un edificio es una obra de arte única, con una historia que contar y un valor incalculable dentro del espacio que ocupa. La restauración se presenta entonces como una segunda oportunidad para esas piezas icónicas de la arquitectura. El Centro Fidel Castro Rus recibió el Premio Nacional de Conservación 2023, que es el resultado de una inmensa labor desplegada por la oficina del historiador de La Habana, por el Ministerio de la Construcción, la UCM, el MININ, que apoyaron en el rescate de este inmueble de elevados valores arquitectónicos, un mueble que es exponente de lo mejor de la arquitectura del Vedado de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Por lo tanto, su restauración también es un aporte a que nuestra ciudad se vea más bella. El inmueble que en el pasado constituía la vivienda familiar, perteneciente a un general de las luchas por la independencia, fue restaurado para convertirse en el Centro Fidel Castro, única institución del país que hoy lleva este nombre, convirtiéndose en el lugar que atesora parte de la historia de quien fue Fidel Castro para Cuba. La institución asume hoy funciones diferentes para las cuales fue concebida. Esta, que fue una casa vivienda, acoge una institución pública que está diseñada para recibir a muchísimas personas, que no eran las funciones que como inmueble tenía cuando se concibió su construcción. Por lo tanto, los niveles de explotación que tiene son aún mayores. Perteneciente a una época de la que no quedan testigos visuales, el inmueble se pudo replicar gracias al minucioso trabajo de revisión en las publicaciones de la prensa, ya que no existía mucho más como contenido gráfico. Perteneció a un capitán del Ejército Libertador, Enrique Conil, y su esposa, Lili Dalgo. Ambos representantes de una familia habanera, de importante representación en las crónicas sociales de la época. Por lo tanto, fue posible, a partir de las revistas, de lo que escribió la prensa cubana, ver imágenes del inmueble que se tomaron como referencia para la labor de restauración. La institución fue rescatado, gran parte de todo lo que era la carpintería, en el caso de los maruflash, los frescos sobre tela, fue necesario rescatar los incitos, porque si se rescataban, si se llevaban a un laboratorio, como puede ser el proceder en otros casos, estos serían dañados irremediablemente. Por lo tanto, a la par que se colocaban vigas de acero para reforzar las cubiertas, fue necesario también rescatar los frescos por parte de los expertos del Museo Nacional de Bellas Artes. Se rescató la madera, se rescató en parte de las puertas del inmueble, los pisos, y en el primer volumen del edificio se hicieron importantes labores para rescatar el estado de las paredes. Hoy persisten muestras testigos para las que personas puedan ver la estructura de la construcción. Para quienes se sienten parte del lugar, es un reconocimiento al trabajo de los que por allí pasaron y de los que están. Un reconocimiento también al hombre que hizo posible que piezas arquitectónicas como estas en La Habana pudieran tener una segunda oportunidad. Es un reconocimiento que pocas instituciones en Cuba tienen, que es un reconocimiento al arte, es un reconocimiento a Eusebio, que formó a tantos especialistas que hicieron posible devolverle el esplendor al inmueble. Y es un compromiso para la institución, porque estamos exponiendo valores arquitectónicos en nuestro país, a la par que exponemos la historia más reciente de la Revolución Cubana. A nuestra institución llegan diariamente personas de todas partes del país y de todas partes del mundo. Y que estas personas puedan apreciar, a men que conocen, la historia de Fidel, la historia del líder de la Revolución Cubana, la construcción colectiva del pueblo cubano, también valores de la belleza arquitectónica de nuestro país, es una posibilidad que da el reconocimiento. El compromiso de quienes laboran en este centro es preservar el trabajo que se ha hecho por restaurar un inmueble patrimonial del Vedado Capitalino, que hoy guarda algunas de las historias y pertenencias de Fidel Castro Ruz, una personalidad trascendente en la historia de Cuba. Los trabajadores del centro estamos enfocados en contribuir a la preservación del inmueble. Es un inmueble que está muy cercano al mar, por lo tanto sufre de los embates del clima. Por lo tanto, las labores de restauración en él tienen que ser permanentes, las labores de estar en permanente observancia de todos los elementos que puedan adelantarte que el inmueble está sufriendo daño. Por lo tanto, vigilar por esos elementos es una responsabilidad de los trabajadores y que siempre se vea bello que el polvo, que el daño del clima, que en nuestro país es muy agresivo, no dañe el inmueble y que estemos en permanente trabajo de restauración, de conservación, es nuestra mayor responsabilidad. Desde La Habana, Lismar y Concepción Guzmán, para Vitrales. Pequeño Teatro de La Habana ha marcado su presencia en la escena con una poética que hurga en la esencia de lo cubano. Fundado hace más de tres décadas por José Milian, Premio Nacional de Teatro 2008, esa agrupación se mueve expresivamente dentro de las coordenadas del musical y lo dramático, siempre con un afán creador y un infinito amor al teatro. La historia completa con la colega Daniela Saldívar. Cuando se habla del Pequeño Teatro de La Habana, no se puede dejar de mencionar la labor de José Milian como su director. Gracias a su larga trayectoria artística, sus puestas en escena han sido multipremiadas en varias ocasiones. Sus inicios como director del Pequeño Teatro de La Habana fueron en el año 1989 y desde entonces regala al público habanero su arte y pasión por el teatro. Yo pertenecía al Teatro Musical de La Habana y entonces yo quería tener mi propio grupo porque como dramaturgo yo no escribía solo cosas musicales y el género te obliga a hacer cosas musicales en los diez años que estuve en el teatro musical. Entonces yo presento la solicitud que era como que había que hacerlo en ese momento. Tú tenías que fundamentar por qué tú querías crear un grupo para hacer qué, para trabajar dónde, cuál era la poética que tú ibas a seguir con ese grupo. Y presenté el proyecto que yo lo había llamado en ese momento Teatro de Bolsillo porque yo siempre pensé hacer un teatro minimalista que todo estuviera centrado en el actor más que en la escenografía y le puse Teatro de Bolsillo. Y Héctor Quintero, que era una de las personas, como era el director de musicales y yo todavía estaba allí, me dijo, mira, nada de Teatro de Bolsillo. Si hay un gran teatro de La Habana, ¿por qué tú no haces un pequeño teatro de La Habana? Y yo con tal de que me aprobaran el proyecto porque eso lo sometían a una comisión que discutía, que se yo, me dije que sí, que estaba de acuerdo. Con una visión futurista y un realismo bastante peculiar, José Milian, conforma cada una de sus puestas en escena. Siempre busca crear una conexión entre la banda sonora y la escenificación de sus actores. Concibe sus obras al unísono para que el centro de atención sean su actor y la banda que lo acompaña, como es el caso de Juana de Berciel, su más reciente producción interpretada por Carmen Pantoja. Yo hace años escribí una obra que se llama Juana de Berciel, más conocida por su nombre de religión como Juana de los Santos. Esa obra la estrené, creo que fue en el año 90, en el Teatro del Sótano, con el grupo Rita Montaner que me invitaron. Ahora no voy a hacer la obra, tal cual. Me estoy sacrificando como dramaturgo. Estoy montando exclusivamente una especie de espectáculo donde el centro de Juana y no hay más nadie. Todo lo que sucede y todo lo que pasa, ni lo llamo unipersonal, porque hay un concepto erróneo de que unipersonal es un espectáculo donde hay un actor solo en escena, eso es falso. El unipersonal es cuando el actor que está en escena, canta, baila, actúa y hace diferentes cosas. En este caso es una mujer metida en ese mundo, vamos a decir, terrible, porque está basada en un hecho real de esta obra, o sea, en el siglo XVII, una madre superiora de un convento que fingía estar poseída por los demonios. Pero era para sacarle partido a muchas cosas entre ellos, partido a lo sexual, porque imagínate, estaban en ese mundo aislada de hombres. Entonces ella utilizó la realidad, a la sociedad en la que ella vivía, donde los jueces y los gobernadores de todo mundo se puso en función de eso. Y tergiversó de una manera terrible la verdad. Para mí ese hecho tiene una trascendencia enorme, porque cuántas veces uno se pregunta, bueno, ¿y esto será verdad o mentira? Digamos que ese sería un poco el punto de vista de la puesta en escena. La cubanía y la estética teatral son el colofón de la trayectoria artística de José Emiliano, quien ha dedicado su vida al teatro y a complacer a su afición, porque para ellos y por ellos trabaja. Empecé a los 15 años y no he hecho otra cosa en mi vida, aparte de los azares, los problemas y los conflictos de la manejada teatral, que hacer teatro. Lo único que he hecho es hacer teatro, por amor, pero es lo peor, lo más terrible, lo más desgarrador que me ha podido pasar en la vida. Sin embargo, es lo que he hecho y lo que voy a seguir haciendo mientras esté con vida. Estamos todos en la joven de este fanquero. ¡Hemos echado raíces! Desde La Habana, Daniela Saldívar, para Vitrales. ¡Y para colmo tenemos la maldición! Momento de pausa. Regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales.icrt.cu o también nos puede contactar en nuestros perfiles en las redes sociales. No sea parte, usted esté en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Aniversario 45 del Sistema de Casas de Cultura. Más de cuatro décadas contribuyendo a la vida cultural de la nación. Una institución al servicio de la comunidad. El volumen uno de la colección Hubert de Blanc, un holandés errante, presentado bajo el sello La Ceiba, mereció varios premios cubadiscos en la más reciente edición de ese certamen, entre estos el de la maestría artística, así como en las categorías de música de cámara y notas discográficas. Este fonograma de excelencia está a cargo de la Orquesta del Liceum de La Habana bajo la batuta del joven músico José Antonio Méndez, junto a varios reconocidos solistas. Y hoy recibo aquí en el estudio para conocer más de este proyecto que hurga en parte de nuestra historia sonora a la musicóloga Gabriela Rojas, muy vinculada al mismo y autora de las notas discográficas del fonograma. Felicitaciones a ti y a todos los que han participado en este proyecto. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gabriela, comenzamos. Vamos a hablar del proyecto de recuperación patrimonial de la música de Uber de Blanc. ¿Cómo nació esta idea y hasta dónde ha avanzado? Bien, la idea nació en el 2020. Estábamos grabando otro fonograma y audiovisual con la soprano Barbarallanes y dentro del programa teníamos una obra de Uber de Blanc que no conocíamos hasta la fecha y que nos había cedido el Museo de la Música. Y entonces eso despertó la curiosidad por saber un poquito más de este compositor y motivó que empezáramos a buscar, a hurgar en los archivos del Museo Nacional de la Música para ver qué más había, qué otras partituras manuscritas, quizás inéditas, estuvieran en el museo de su repertorio, tanto de cámara como sinfónico. Y ahí es que surge la idea de este proyecto de recuperación patrimonial de la música de Uber de Blanc con las distintas facetas de su creación autoral, empezando por música de cámara, luego pasando a música sinfónica, su repertorio para piano, porque fue bastante prolífico. Este proyecto dio inicio en noviembre de 2022 cuando grabaron en vivo, como parte del Festival Habana Clásica, un concierto cameral en el propio oratorio San Felipe Neri. Y ahora ese primer fonograma de la colección, Uber de Blanc, ya lo adelantábamos en la presentación, Uber de Blanc, un holandés errante, logró cuatro nominaciones a los premios Cuba Disco y tres galardones. Cuéntanos de ese concierto. Sí, una vez que ya teníamos pensado el proyecto, queríamos iniciarlo con un concierto bien especial que reuniera a intérpretes holandeses y cubanos, que son los dos espacios culturales que marcaron la ruta de vida de Uber de Blanc. Entonces, en el marco de Habana Clásica, en noviembre tuvimos este concierto, que además fue grabado en vivo, y entonces el disco es justamente el resultado de ese concierto, donde se unieron seis solistas, estuvieron ensayando rápido, tres días en La Habana, dos llegados de Holanda y cuatro representando a Cuba para hacer cinco obras del repertorio de música de cámara. Y luego es la continuidad de este proyecto, ya ahora sí con su repertorio sinfónico y la orquesta del Liceum, porque en el disco de música de cámara estaban estos invitados holandeses, estaban Marcos Madrigal, Carla Martínez, cubanos también, pero que nos radican aquí. Teníamos dos músicos de la orquesta, pero ahora sí es todo el formato orquestal en pleno, haciendo siete obras, cinco de ellas, quizás en el reestreno contemporáneo, digamos, después de muchísimo tiempo, en La Habana nuevamente, que es un poco el espíritu de esta colección y del proyecto en general, al volver a familiarizar a ese público habanero, que es el espacio que Hubert de Blanc escogió para vivir y para hacer por la música en Cuba, que vuelvan a familiarizarse con la música de este holandés. ¿Otros conciertos que sueñan con obras de Hubert de Blanc piensan ya la grabación de otro volumen de esa colección? Quizás no con un volumen, pero sí ya estamos proyectando dentro del Festival Mozarabana, que va a ocurrir en la primera semana de octubre, un concierto con su repertorio para piano, bien especial con estudiantes de la Cátedra de Piano del Instituto Superior de Arte, de la Universidad de las Artes, en este contexto. Un poco, un repertorio de leer, un pedagogo, un gran pedagogo y volver a traer este repertorio a los estudiantes y a las aulas de piano. En esta edición del Cuba Disco, la Orquesta de Liceum de La Habana obtuvo tres nominaciones más y logró otros dos premios. Coméntanos de estos reconocimientos. Sí, bueno, con este disco de música de cámara tuvimos las cuatro nominaciones y los tres premios y además en la categoría de solista concertante estaba nominado Mozart y Mambo, Cuban Dances, que es un disco que grabamos con la cornista de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Sara Willis. El disco Armonía, que fue premiado junto a la Soprano Vapariana, fue justamente con este disco que inició el viaje de redescubrimiento de Word de Blanc. Y también estaba nominado en esta categoría en concierto en vivo Habana Concerto, una obra del maestro José María Vitier, que dedicada a los 500 años de La Habana, junto a Niuca González, Marcos Madrigal y Javier Cantillo, que entonces resultó premiado también en concierto en vivo. Nuevos proyectos junto a la Orquesta de Liceum de La Habana que lidera el maestro José Antonio Méndez. Adelantos del próximo Festival Habana Clásica, previsto para noviembre, que lidera el reconocido pianista Marcos Madrigal. Sí, ya en unos días vamos a estar iniciando los ensayos para otro gran proyecto, que será hacer en vivo el disco Ancestro Sinfónico de Síntesis X. Alfonso. Entonces, digamos que todo el mes de junio va a estar dedicado a este proyecto, que tendrá dos conciertos en la Sala Vellaneda a finales de mes. Y luego nos estaremos preparando para la gira junto a Sara Willis por distintas salas de conciertos europeas. Y bueno, el Mozart Habana llega del 1 al 8 de octubre. Va a ser un Mozart Habana que va a tener una particularidad, un Mozart Habana español con muchísimos músicos que van a llegar para reunirse aquí en La Habana. Y por supuesto habrá Mozart, habrá música del compositor cubano español Julián Orbón y muchísimas propuestas, tanto de orquestales como de música de cámara. Si pudiéramos enseñarle a nuestro público el disco, que ha sido tan reconocido en este... Sí. Nos da muchísimo gusto porque muchas veces tenemos producciones que durante mucho tiempo salen en formato digital, pero no podemos tenerlas en físico. Y dado que es un proyecto que tiene en su génesis la intención de divulgar esta música, hacerla llegar a las escuelas, a otros intérpretes que puedan acercarse a las obras de Uber de Blanc, tenerlo... Sí, Javier Castro que estuvo nominado jugando con esta alegoría al tulipán de esta parte de este holandés errante y con esas mismas poéticas del título de la colección creo que será el segundo volumen que ya grabamos. Pero es un gusto, Marcos Madrigal lo trajo, o sea, llegó justo unos días antes del segundo concierto y estamos muy felices por tenerlo ahí. Bueno, muchísimas gracias y reiterales las felicitaciones por todos estos reconocimientos obtenidos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y a ustedes los invito a continuar con Vitrales y otras propuestas. Conocido como el alma mater de las escuelas de música en Cuba, el Conservatorio Amadeo Roldán, ubicado en pleno corazón del Centro Habanero, acumula una historia de más de 115 años. Y como en otros centros de la enseñanza artística, sus estudiantes se incluyen en los programas de estudios prácticas pre-profesionales. Y entre las agrupaciones allí constituidas se encuentra la Jazz Band, con una trayectoria muy reconocida tanto en Cuba como en el extranjero. Pormenores con la colega Dina Díaz. Sabor, ritmo y juventud definen a la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán, ubicado en la capital cubana. Esta agrupación, fundada en 2014, constituye un importante exponente para preservar las mejores esencias de la jazzística del país. Sus miembros encuentran en este formato una oportunidad para desarrollar y dar a conocer su talento. La Jazz Band se fundó con el objetivo de inculcar hacia las escuelas de arte la música de Big Bang, la música de jazz, la música cubana, pero para este formato, compuesto por salsofones, rompetas, trombones, la sesión rítmica, bajo, batería, congas, en caso de la música cubana. Y el proyecto se realizó en ese fin de que los estudiantes tengan todo el conocimiento posible de este tipo de música. Es una oportunidad que tenemos nosotros como estudiantes de música porque nos sirve para nuestra formación y nuestra preparación. Nos abre muchos caminos. La enseñanza de la Jazz Band es enorme. Es enorme a toda la redonda de uno como estudiante porque está primero este profesor, que es alguien que siempre está ahí, como el técnico de audio está masterizando, él siempre nos está sacando los detalles, buscando una manera de que nosotros mejoremos, aprendemos unos de otros porque siempre hay uno que se adelanta más en algo, entonces hay una retroalimentación entre nosotros. Nosotros también tenemos la oportunidad de que nos dirigen muchas personas diferentes. La Jazz Band ha participado en eventos y conciertos importantes como la inauguración de la Huella de España en Cuba, la clausura del Congreso de Cultura en 2015 y el Festival de Jazz en Varadero. Además, sus estudiantes han colaborado con reconocidos músicos de talla internacional y nacional como Ibel Cepeda, Alain Pérez y Eduardo Sandoval. La Jazz Band tiene de especial la energía que transmiten los estudiantes. Pienso que si eso no existiera, la Jazz Band no funcionaría. ¿Por qué? Porque ellos vienen de cero, sin ningún conocimiento. Alguno que otro tiene alguna noción sobre la música de jazz, sobre la música cubana, sobre la música popular, pero la gran mayoría no lo tienen y es aquí donde poco a poco se empiezan a inculcar todos estos conocimientos y al final es lo que podemos escuchar hoy por hoy, un trabajo bastante consolidado, un montaje de repertorio bastante fuerte para la edad de ellos. Estamos hablando de estudiantes entre 15 y 19 años y eso es lo importante, que tienen mucha energía y muchísimas ganas de tocar. Esta agrupación, cuyos protagonistas son las nuevas generaciones, ayuda a salvaguardar la calidad de la música creada en Cuba. Desde La Habana, Digna Díaz para Vidrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vidrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rocia Amaro y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana. Justo a esta hora, aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.